La espada de Damocles La anécdota de la espada de Damocles, pese a que muchas veces se toma como parte de la mitología griega, en realidad se cree que es una leyenda popular de la que hizo Eko Cicerón, tras leerla del historiador griego Tioro Ciculo, quien a su vez se cree la tomó de Timeo de Tauremenio. Damocles era un cortesano en el palacio de Dionisio II, el rey que gobernaba Siracusa en el siglo IV a.C. Como muchos otros miembros de la corte, Damocles halagaba constantemente al rey, con la esperanza de que éste le diera una posición de más poder en la corte. Un día, Damocles hablaba con el rey y le dijo lo que envidiaba su posición. Como hombre de poder y autoridad, rodeado de magnificencias, eres un hombre verdaderamente afortunado. Al escuchar estas palabras, Dionisio no dudó en ofrecerle un trato. ¿Damocles, dado que esta vida te deslumbra, querrías saborearla por ti mismo durante un día, para así juzgar la realidad de tus palabras? Sin dudarlo un instante, Damocles aceptó el trato. Al día siguiente, Damocles desde primera hora ocupó la posición del rey, mientras Dionisio y el resto de cortesanos lo atendían como si de cualquier otro día se tratase. Llegando el día a su fin, mientras estaba tomando la cena, Damocles alzó la vista para observar la pesada espada desnuda que tenía sobre la cabeza. Cuando se percató de que pendía del aclin de un caballo, en ese momento, Damocles sufrió un ataque de pánico, ante el cual Dionisio reaccionó calmándolo. Damocles preguntó a Dionisio por la razón por la cual una espada tan pesada colgaba de algo tan frágil. El rey le explicó que la espada sobre su cabeza representaba lo que realmente es el poder. Desde la distancia, el poder es una cosa deseada por muchos por ser una situación de privilegio, en la que al estar por encima de los demás, te sientes único. Pero cuando uno se acerca a esa situación de poder, puede observar sin problema el peligro que ostenta a esa posición. Esta leyenda se ha transformado con los años en parte de la cultura popular y utilizándose para hacer referencia a la inseguridad presente en todas las personas que poseen un gran poder, así como la fragilidad de su cargo. No sólo la inseguridad causada por la posibilidad de perder la posición, sino también los posibles daños colaterales que muchas veces son imprevisibles.